Hola, hola, les habla la profesora Sandra Lisset Baca Mejía del Departamento de Valle. Como siempre, es un honor estar frente a ustedes y poder compartir este espacio de aprendizaje, esperando que sea de mucho interés para ustedes, confiando en Dios que vendrán tiempos mejores. No se desanime, te queremos estudiando en casa, como siempre los animo, así que levántate, sonríele a la vida y sigue tu camino. No es tiempo de llorar, es tiempo de ir hacia adelante y ser feliz, confiando en Dios que muy pronto volveremos a vivir en armonía con tus compañeros, maestros y padres de familia. Es por ello que debemos practicar cada uno las medidas de bioseguridad. En esta oportunidad, vamos a dedicar un tiempo para aprender sobre planeación de textos, selección del tema, búsqueda y organización de la información. Les invito a estar atentos y atentas en la clase. Muy bien, jóvenes. Ahora vamos a la exploración de conocimientos. Contesten estas preguntas. ¿Sabe usted qué es la redacción? ¿Sí? ¿Sí sabe? Muy bien. Ahora, ¿qué hace usted cuando debe redactar o escribir un texto? Perfecto. ¿Qué es necesario tomar en cuenta al momento de redactar un texto? Correcto. ¿Sabe cuáles son las etapas de planificación del texto? Muy bien. ¿Ha redactado alguna vez un texto? Creo que sí. Gracias. ¿Sabía que la planeación de un texto nos permite determinar el tiempo que vamos a invertir, organizar pequeñas actividades para lograr metas concretas? No perderse en el camino y, si ocurre, retomarlo y rectificar. Observar detalles durante la escritura que se pasarían por alto si no los planeamos. Ahora aprendamos conceptos. La redacción. La palabra redacción proviene del término redactio y hace referencia a la acción y efecto de redactar, es decir, poner por escrito algo sucedido, acordado o pensado con anterioridad. No debemos olvidar que la redacción requiere de coherencia y cohesión textual, dado que el orden de las palabras dentro de una oración puede modificar la intención del autor. Es necesario que el redactor organice en su mente las ideas que desea trasladar al papel o a la computadora. Ahora veamos en qué consiste la coherencia. Es la manera en que está organizado un texto para que éste conserve su sentido completo. Se encuentra en el desarrollo de los elementos presentados en el texto, una idea principal y la secuencia de las ideas secundarias. La cohesión es la forma en la que están organizadas las palabras, las frases y los párrafos dentro de un texto. Así, puede decirse que en un texto hay cohesión cuando los elementos formales están bien relacionados conforme a sus significados y al orden de las palabras en la oración. Al momento de redactar un texto, debemos respetar la ortografía, el uso de léxico, arreglos sintácticos, organización textual y que corresponda a un contexto determinado. Ahora, conozcamos las etapas del proceso de redactar o escribir un texto. Para redactar o escribir un texto, se proponen las siguientes etapas o pasos. Número uno, la planificación. Es ahí donde hay que seleccionar el tema y se da lo que es la lluvia de ideas. Buscar información acerca del tema y elaborar la sinopsis. Número dos, la textualización o escritura del primer borrador. Hay que elaborar el guión, diseñar las viñetas, diseñar los dibujos. Número tres, escritura y revisión. Elaborar el boceto, corregir los posibles errores. Y la número cuatro, versión final. Es aquí donde publicamos nuestro trabajo final. Veamos un ejemplo. Tema, la educación en casa. Destinatario o lector, elija usted a qué público dirigirá su texto, niños, jóvenes, docentes o padres de familia. Introducción. ¿Qué es la educación en casa para un estudiante? ¿Qué es la educación en casa para un estudiante? Escriba un párrafo. Cuerpo, consideración de gustos, experiencias y habilidades. Escribe tres párrafos. Y la conclusión, la educación y el esfuerzo en formación para un mejor futuro. Solamente escribe un párrafo. Recuerda, usa preguntas básicas sobre el tema, los que se darán posterior respuesta. Por ejemplo, cuándo, por qué, dónde, con quién, para qué, cómo, cuántos, cuál. Muy bien, jóvenes. Ahora veamos lo que aprendimos. Aprendimos que la redacción consiste en plasmar por escrito nuestros pensamientos, ideas y opiniones. Que la redacción debe tener coherencia y cohesión. Que la coherencia se encuentra en el desarrollo del texto alrededor de una idea principal y las ideas secundarias que la acompañan. Y de igual manera, la cohesión es la correcta relación de elementos formales, respetando los significados y el orden de las palabras en oración. Aprendimos las etapas del proceso de redactar o de escribir en texto. Número 1, la planificación. 2, la textualización o escritura del primer borrador. Y número 3, escritura y revisión. Y por último, número 4, la versión final. Y ya para finalizar, vamos a la asignación de tareas. Después de haber escuchado el tema de hoy, asignaré la siguiente tarea. En su cuaderno, redacte un texto que cuente su experiencia personal de cómo ha sido su tiempo en cuarentena por la pandemia de COVID-19. El título propuesto es Mi vida en cuarentena. Considere las etapas de la redacción explicadas y asegúrese que su escrito tenga coherencia y cohesión. Recuerda que te queremos estudiar en casa. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!